...con todos los detalles de ese homenaje también. Y arrancamos la cobertura de la última audiencia testimonial. Ahora queda el tiempo de los alegatos, la Fiscalía, la querella representada en Fernando Burlando y la defensa, en este caso, de Hugo Tomei hasta la sentencia la próxima semana. Pero lo cierto es que hoy se conocieron, Claudio, nuevas imágenes que muestran de alguna manera el estado de conmoción que se vivió en ese momento cuando terminaron asesinando a Fernando. Efectivamente, no aportan mucho más, Mariana, pero se conocieron, algunas se acercaron. Vamos a mostrar un par de videos de eso y después nos metemos con los últimos testigos, porque hoy terminó la etapa de pruebas y testigos. Ahora quedan los alegatos para adelante. Vamos con las imágenes que se conocieron de esa noche en Lebrick porque impacta la conmoción que hubo a las 5 menos cuarto de la mañana. Porque los rugbyers que son sacados de Lebrick en esta vereda, en esa vereda, esa es la vereda del Boliche, fíjate, ahí viene uno de ellos. Primero, tratan de ser dispersados por un policía por esa vereda porque tuvieron un entredicho, no con Fernando, con otros chicos que estaban en la vereda, en la puerta del Boliche. Y ahora aparece esta imagen de ahí, de abajo de lo que se llama Cipriani, que es una parrilla, que tenemos otras imágenes, y aparece esta breve, y este momento, mirá, el momento en el que un policía, porque había tres policías esa noche en la puerta, y uno le dice, vaya, váyase para allá. Lo corre, lo saca, lo igual. Váyase para allá, porque lo vio que había salido agresivo y había tenido un entredicho. Ese policía, y ese policía, porque después, cuatro minutos después, no paró la pelea con la pelea, el ataque a Fernando. Bueno, porque resulta que ese policía, con otros dos, había tres en la puerta del Boliche, tuvieron que salir corriendo para la otra esquina. ¿Quieren que veamos la secuencia completa de esa noche? Este video, insisto, no prueba demasiado, pero nos ayuda a entender la secuencia completa. Pasame al video siguiente, Diego, si lo tenemos por ahí, más allá de esta imagen nueva. Fíjate. ¿Salen hacia la otra esquina porque se estaba desarrollando otra pelea? Sí, ahora te lo voy a mostrar. 4 y 32 de la mañana son, y acaba de cruzar la calle Fernando en cuero hacia la vereda de enfrente a comprarse un helado. Lo que está arriba, Claudio, para explicarle a la gente, es el Boliche, ¿no? Lo que claramente es Lebrick, ¿no? Lo que se ve con esa luz casi violeta, ¿no? Exacto. Mirá, acá tenemos de nuevo, mirá qué rápido están sacando a dos de los rugbyers. Uno de ellos es Luciano Pertossi, porque tenía el jean gris. Y el de jean blanco es otro de los rugbyers. Fíjate que acá la policía llega a la puerta del Boliche, son 4 y 37. 4 y 44 con 50 es la golpiza. Es decir, había policías en la puerta. Alertada por los disturbios, llegan más policías. Pero ahí es donde los policías se empiezan a ir para la esquina. Se van a la otra pelea. Exacto, a la otra esquina. Porque en la otra esquina había otra pelea que nada tenía que ver. Otro grupo. Exacto. Otro grupo. Ni con Fernando. Bien. De hecho, cuando nosotros, por mensajes posteriores y todo, sabemos que ellos esperaron. Y acá viene el ataque, faltan segundos. Los rugbyers van a buscar y golpean a Fernando Báez Sosa. Sobre la brea de la izquierda, mirá. Ahí están. ¿Ves que ya hay uno en la mitad de la calle? Sí. Hay una chica que sale espantada. Está tapado, pero se está produciendo el ataque sobre la brea de la izquierda. O sea, fíjate cómo salen esos cuatro chicos mirando para atrás y agarrándose la cabeza de lo que le están haciendo a Fernando. Esos son testigos, sí. Y allá atrás, corriendo los propios amigos de Fernando, los que también fueron golpeados, ¿no? Sí, y algunos se fueron corriendo porque no quisieron pelear. Ahí, Claudia, mirá. Mirá cómo se agarra la cabeza, mirá. Mirá. Está mirando lo que le habían hecho a Fernando. Duró 50 segundos lo que pasó en la brea de la izquierda. Mirá. Esto es un grupo de testigos. De hecho, este chico es uno de los que declaró. Absolutamente impresionado por lo que se ve en el género. Mirá cómo cruzan. No hace falta describir demasiado. Y ahora vas a ver abajo a la izquierda, si podemos levantar a penitas el graf. Abajo de Cipriani. Exacto. Ahí van a aparecer los Radbier, bueno, celebrando la golpiza. Sí, se abrazan. Acá vienen, mirá. Ahí aparecen. Ahí están apareciendo. Este video que sí, esta parte se conoció y era parte de la prueba inicial. Sí, otro abrazo más también, ¿no? Ahí hay un abrazo. Sí, sí, varios. Es cierto. Este video se conocía, pero ahora se conoce en forma completa. Esta es una cámara del municipio, un domo del municipio en la esquina. ¿Para qué nos permite? Para reconstruir, insisto, la secuencia completa y para saber que fue 4 y 45 la golpiza y que recién 5-0-5 llega esta primera unidad de emergencia. Pero no es la ambulancia que la va a atender a Fernando. Ahí nomás, atrás. Un segundo, mirá, empiezan a llegar varios, ¿eh? Llega un patrullero. 5-0-6, ahora va a pasar un... Mirá, llega un patrullero más. Estaba en el piso, Fernando, en este momento. ¿Agonizando o muerto? Bueno, esa es una discusión que ahora vamos a hablar de los peritos y demás. Y acá llega la ambulancia con un médico que va a tratar de... Ya le estaban haciendo, a ver, en este momento ya le estaban haciendo RCP, la joven que se animó a hacérselo. Y también hubo bomberos que llegaron antes que este momento de la ambulancia. Porque los bomberos están a 5 cuadras y llegaron un par de bomberos. Bueno, la primera unidad de bomberos, Claudio. Y también había policías haciendo RCP a esta altura, ¿eh? A Fernando. No es que tardaron 20 minutos en llegar el primero que lo asiste. Sí vemos acá la ambulancia que muestra la cámara esta, ¿no? Esta cámara, que ahora se va a terminar estacionando, se pone de culata. Insisto, esto que es nuevo, que se conoció hoy, nos sirve para entender un poco la secuencia de cómo se produjeron los hechos y cómo estuvo conmocionada esa cuadra a la hora en...